¿Qué onda amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les voy a grabar con mi celular porque como ya les he contado en varios videos... La neta cuando les grabo ya en la noche ya no se ve, entonces ya me puse a pensar. Y hay un chingo de videos que no les he grabado nada más porque es de noche. Entonces yo dije, no, la neta voy a agarrar de mi celular y con eso ya les voy a empezar a grabar los videos porque a veces pasan cosas bien chidas. Por ejemplo, aquí que estoy con mi compa Andrés. Tenía tiempo que no lo veía, entonces aquí anda, aquí se dejó caer mi compita. Un ratillo, visita. Cuéntales un poquito, ¿a qué te dedicas? Bueno, pues el servidor se dedica a la música igual. Soy mariachi. Pues ahorita estamos trabajando en la Ciudad de México. ¿Qué tal está la chamba por allá? Muy buena, más que nada las oportunidades. He tenido ya la dicha de estar con artistas y todo el rollo. Superándonos y poniendo en alto el nombre de Oaxaca. A huevo, de eso se trata. Sí, así es que los invitamos a que sigan viendo aquí a mi compa Diego. Un buen contenido y un muchacho muy alegre. La alegría andando, entonces. No, y más que nada compartiendo esta parte más allá de lo que ven a veces en los eventos del músico. Así es. Compartiendo un poco del día a día y de cómo a veces uno no se las ve tan fáciles. No, 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 esta cosa no es fácil, no es fácil. A eso, de eso es lo mejor que nos gusta, güey. Y sí, amigos, pues espero que se queden hasta el final del video y vamos a empezar. A ver, a todas las solteras, por favor, las mías allá de la novia. Es hora del ramo, famoso ramo. Las amigas tienen que pasar. Marina, ok, Marina. A ver, ¿dónde están las amigas? Las chicas allá de vestido, nos dicen por acá. Yo me cansé. Recuerden que si ustedes sacan... La chica allá de la novia. L Анамana, el triunfo. La chica allá de vestido, nos dicen por acá. ¡Gracias! 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 ¡Sí! Ya hacía falta el descanso, la neta, yo me había cansado ¡Gracias! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ya me había cansado la neta estoy grabando ahora con mi celular porque la neta ni se puede grabar ya en la noche con la GoPro ya no se puede grabar bien y aparte de que también después de que ya tengo 50% de batería nada que ya me deja grabar me deja grabar como 10 segundos nada más y ya de ahí no puedo grabar más, ni pedo ¿qué le pasó a tu güiro, Molo? dijo el compa, un golpecito le di, dice a ver, a la madre, es un rayosísimo es que no se alcanza a ver con la loca pegué mi higuela y todavía suena, dirás así rompo todo les contaré un anécdota güey, ¿te acuerdas cuando te... el caballo? a punto de caerme de un perro caballo cuenta tu anécdota, cuéntala pero vente para acá es que se escucha la música nos va a agarrar el copyright de mis compas de la tierra mojada entonces, justamente fuimos a grabar un videoclip que fue a dúo, ¿no? mariachi hicimos colaboración mariachi y tierra mojada y tierra mojada entonces, su servidor le preguntan oye, ¿sabes montar? y uno bien valiente sí, adelante sí, sé montar pero no contaba yo con la astucia del caballo de que este animalito estaba bien entrenado era un caballo bailarín entonces, con el más mínimo movimiento recibía una señal me moví tantito y el caballo dijo vámonos a la... y empezó a cabalgar como si no hubiera un mañana pasé entre árboles entre árboles lo pasó así sentí que las ramitas las hojitas pasaban en mi cara como en las caricaturas no mames estuvo cagadísimo yo así lo quería grabar pero dije no, es un compa y no, no lo voy a quemar y estamos vivos todavía ahí está para la anécdota aunque sea por lo menos no, es un compa Eso es todo, yo salto. Es como puto un sol, es el sol, es el sol de la que más te. Deber kmides, la?, BersQui. De la zona de la tierra, es la hermosa. Se levantan las batacciones, ganan chines de maverir. Y se levantan las batacciones, ganan chines de maverir. La neta ya me canse Amigos miren mis labios como están de hinchados Es que no se como grabarme con el iphone Creo que ahí se ve bien No se la neta como se ve bien Pero ahí diganme ustedes en los comentarios Siento que a veces grabo hasta acá nada mas mi cara No se tengo que acostumbrarme Pero bueno ya vamos a terminar Ya nos falta como Una hora No les puedo mostrar la hora Aquí ando miren Aquí salgo a la calle que se llama Ferrocarril Y si me voy mas derechito hasta allá Salgo a la 190 que es la calle principal La que cruza toda la ciudad 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 Ya tengo sueño wey Ya lo cansé ya tengo sueño Vamos a terminar como en 15 minutos La que cruza toda la ciudad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!